Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en el segmento de emprendimiento del Indiana Latino Expo Show. Mi nombre es Dolly Serrant, soy la directora del Consejo de Negocios Hispanos del Indie Chamber y hoy estaremos conversando con Isaac Torres. Él es el propietario de Intercambio Express. Bienvenido Isaac, gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo te encuentras? Al contrario, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Muchísimas gracias Isaac. Antes de hablar con Isaac, quiero dar un poquito de background, un poquito de información de su negocio. Intercambio Express es una compañía que provee servicios de transferencia de dinero internacional y se especializa en facilitar las transferencias desde los Estados Unidos hasta América Latina. Intercambio Express tiene más de 2.400 oficinas de agentes repartidas en 48 estados y más de 60.000 ubicaciones de pagadores en muchísimos países. Así que, Isaac, muchísimas felicidades por su negocio. Gracias, gracias. Isaac, tengo varias preguntitas, ahora sí vamos a comenzar a conversar. Háblanos un poquito de los servicios que ofrece Intercambio Express, ¿cuántas oficinas tienen? ¿Cómo nuestra audiencia puede conectar con ustedes? Es muy fácil contactarnos porque estamos en 48 estados de la Unión Americana, tenemos cientos y cientos de locaciones, agentes o también oficinas propias. Entonces, la gran mayoría de la gente nos encuentra siempre en supermercados latinos, nos encuentran en cualquier lugar en donde ellos puedan tener acceso a un agente de Intercambio Express. Si tú quieres localizar en dónde te queda tu agente más cercano, puedes ir a www.intercambioexpress.com y localizarnos en cualquiera de los 48 estados de la Unión Americana donde trabajamos. Estamos en todos lados, excepto Nueva York y Hawái. Y muy pronto me gustaría ir a Hawái yo personalmente a hacer la aplicación para que nos den la licencia de envío de dinero ahí. Muy bien, fantástico, un fantástico decisión. Ojalá que se pueda dar. Y háblanos un poquito de los servicios que ofrece Intercambio Express. Bueno, el típico servicio que ofrecemos es el envío de dinero, como tú lo mencionabas en la introducción de Estados Unidos al resto de Latinoamérica, México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. No solamente hacemos envíos en efectivo, también podemos depositar a cualquier tarjeta o cualquier cuenta de banco. Eso la gente a veces no lo sabe y piensa que no lo puede hacer. Sin embargo, el depósito directo a cuenta ha crecido muchísimo. Aparte de los envíos de dinero, también hacemos el pago de facturas o pago de biles y también recargas telefónicas. Le puedes poner saldo a tus teléfonos prepagados cuando tú lo necesites. Excelente. Así que ya saben, Intercambio Express, cuando quieran buscar esos recursos, bien fácil, vayan a su página web. Y entonces, te tengo varias preguntitas, Isaac. Intercambio Express ha sido como, ha sido una compañía reconocida como una de las 50 principales empresas en Indiana. Así que muchísimas felicidades por este gran logro. Háblanos un poquito de cuál ha sido ese secreto, ¿verdad? Ese éxito que usted ha tenido. Hay muchos empresarios que nos están escuchando hoy. Usted ha tenido muchísimo éxito como propietario. ¿Qué consejo le puede dar? Y háblanos un poquito de cómo usted ha obtenido este éxito. Bueno, antes que nada, déjame decirte que soy orgullosamente de Indiana. Bueno, soy originalmente de la Ciudad de México, pero la empresa es de Indiana, fundada en Indiana, nacida adentro de la Indiana University. Y después de ahí nos fuimos expandiendo, ¿no? De Indiana hacia el Midwest. O sea, Kentucky, Ohio, Michigan, Minnesota. Y después de ahí nos fuimos al sur, a Texas, a Florida. Y después nos fuimos a todo el resto de Estados Unidos. Yo creo que el secreto del éxito es formar un equipo que sea muy sólido y que tenga la caniceta bien puesta y las ganas de trabajar. Nosotros tenemos gente no solamente de México. Tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Honduras, gente del Salvador. Acabamos de contratar gente de Guatemala que nos trajimos directamente desde Guatemala para que trabajaran con nosotros, para que fueran expertos en entender al mercado guatemalteco, que por cierto ha crecido muchísimo los envíos de dinero a Guatemala. Entonces hemos creado un equipo multifacético que se integra muy bien, que trabaja en equipo y eso es la clave del éxito. Si a eso le agregas el que estamos en Indiana y que en Indiana mucha gente no lo valora, pero cuando haces negocio en todos los demás estados te das cuenta lo hermoso que es hacer negocios en el estado de Indiana porque los costos son muy bajos. El costo del labor, o sea, el costo de los sueldos de los empleados, el costo de estar en tu edificio, el overhead y en general todos los costos de correr un negocio en el estado de Indiana es mucho más competitivo cuando la comparas con California, con Nueva York, con otros estados que cuestan muchísimo más. ¡Wow! Excelente consejo. Muchísimas gracias Isaac por ese consejo. Así que aquellos empresarios que nos están escuchando aquí tienen a un exitoso empresario, así que sigan los consejos de él. Una última preguntita que quiero hacer contigo Isaac. ¿Cómo las personas se pueden comunicar con Intercambio Express? ¿Si tienen algún social media en donde las personas puedan seguirlos? ¿Alguna información que quiere resaltar? ¿Algo que quiera reconocer sobre Intercambio Express? Pues mira, yo creo que sí, nos encanta escuchar a las personas, a nuestros clientes, nos encanta que los clientes nos den feedback, que nos den retroalimentación. Tenemos todas las plataformas, pueden encontrarnos en YouTube, pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, pueden encontrarnos en todos lados, pero obviamente también pueden ir a intercambioexpress.com y ahí también hacer envíos digitales, que a nosotros nos gusta más que la gente nos vea persona a persona. Pero sin embargo hay gente que igual, tú sabes, igual que todo, la evolución de la tecnología y hay gente que es más cómodo estar en casa y hacer el envío de dinero, también ahí pueden encontrarnos. Perfecto, muchísimas gracias Isaac por la información. Así que ya saben amigos, a todos los que nos están escuchando, sigan los consejos de Isaac y vayan a Intercambio Express también en caso de que ustedes tengan que hacer alguna transferencia o tengan que transferir de banco a banco o enviar dinero a Latinoamérica. Aquí tienen su contacto. Isaac Torres, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Y ya saben amigos, será hasta la próxima. Dolly Serrán, del Indy Chamber, the Hispanic Business Council. Gracias.